Ya va a volver A despejarse este cielo y parar de llover Ya va a volver La buena y la esterrará usurpado Y es que viste crecer Ya va a volver Y ni los muertos me van a asustar En una noche de espanto Vamos a poder sentir bien el aroma De las claras de este barrio Y aunque te duelen de odio los ojos Y se encerrezca la esperanza No rezarán para pedir sino para agradecer Y es un vuelo que quema en la calle De a poco se apagará Agua clara que lava la cara para respirar Van a venir Pidiendo a gritos entrar De donde lo contó salir Ya va a volver La buena y la esterrará usurpado Es que viste crecer Y ni los muertos me van a asustar En una noche de espanto Vamos a poder sentir bien el aroma De las flores de este barrio Y aunque te duelen de odio los ojos Y si se encerrezca la esperanza No rezarán para pedir sino para agradecer 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 No rezarán para pedir sino para agradecer